El fondo ha llegado a sus primeras 100 operaciones, 100 empresas que hoy son mejores y son más innovadoras y resultan que son también más competitivas, lógicamente. 100 operaciones que han movilizado 26 millones de euros, dinero que ha sido aportado por más de 7.000, casi 8.000 contribuyentes en Vizcaya. Más de 7.000 personas, hombres y mujeres de Vizcaya, que han querido ayudar a sus empresas, lógicamente, a ser mejores. Es un círculo perfecto porque, al final de todo, se acaba beneficiando precisamente a la sociedad de Vizcaya. Es un proyecto win-win. Todo el mundo gana a través de esta iniciativa. Sobre todo, gana el tejido económico, gana toda la promoción empresarial y empleo, gana esa actividad económica y gana la sociedad de Vizcaya, que es, al final, la que demuestra que es diferente. Otro detalle importante. El fondo ha servido a todas y a todos. Y me refiero a pymes de todo tipo de condición que han tirado de él. Grandes y menos grandes. Empresas que son tradicionales, con muchos años de existencia, pero también otras más pequeñas, otras de otro tipo que son más tecnológicas, que necesitan, que tienen una necesidad constante de innovación. Que el fondo haya servido a todo ese espectro de nuestro tejido, pymes, creo que es realmente muy, muy positivo. Un último dato. La deducción a los inversores, ese 15% de la desgrabación vía IRPF para esas casi 8.000 personas, ha supuesto un coste fiscal para la hacienda de Vizcaya de más de 2 millones de euros. Que, sin duda, esos millones de euros han sido muy bien invertidos, muy bien invertidos, insisto. Por eso alcanzamos y queríamos hacer balance con estas 100 primeras operaciones que hemos celebrado ya o que queríamos celebrar junto con vosotras y vosotros. Que este fondo haya ayudado ya a 100 empresas a ser mejores, a ser más competitivas, a ser más innovadoras, es cumplir ese fin, ese objetivo que nos marcamos. Que hayamos movilizado más de 26 millones de ahorradores de Vizcaya. Representa también una cifra más que significativa. Y es verdad, y hay que reconocer también que cuando impulsamos este fondo, las expectativas eran otras. Marcábamos otra serie de objetivos. Hablábamos en junio del 2018 de 40 millones de euros de inversión. Hablábamos de 20.000 contribuyentes. Pero tampoco sabíamos lo que nos venía encima, ¿verdad? El entorno ciertamente no ha sido propicio. Hace 48 meses que lanzamos el fondo, pero la mitad de esos 48 meses, 24 meses, hemos estado bajo los efectos del COVID. De esos 24 meses, 12 en estado de alarma. Y tres, que ya conocéis, tres meses totalmente confinados. Evidentemente no han sido las mejores circunstancias para nada. Tampoco lo han sido para este fondo. Hemos estado a otras cosas más urgentes. Y además, también hay que reconocer que los tipos de interés tan reducidos que ha habido hasta ahora hacían que las empresas tuvieran otras opciones de financiación más barata o incluso ayudas directas a la innovación, como sabéis, en estos estados o en esta situación de alarma. Ha habido mucha competencia, mucha competencia en la financiación. Bueno, pues esto está cambiando y toca seguir. Y seguimos creyendo que este fondo pueda ayudar a la economía y al empleo. Más cuando las condiciones de financiación varían por la inflación y las medidas que se están adoptando para su contención. Volvemos a hacer un llamamiento a todo el tejido industrial para que lo utilice. También hacemos un llamamiento a los ahorradores para que inviertan en él. Porque el fondo es competitivo. Es competitivo para todas y para todos. Y ahora más que nunca. Un fondo que nos ayuda, como he dicho al principio, a ser mejores, nos ayuda a ser y a tener pymes mucho más innovadoras y nos ayuda a tener una sociedad, en ese sentido, con mejor empleo y mejor como sociedad. Entre las empresas financiadas me gustaría destacar que hay una variedad de proyectos innovadores, como no puede ser de otra forma. Estamos hablando de entidades que apostan por la digitalización, un vector fundamental en estos momentos, por la incorporación de la inteligencia artificial en sus productos, en sus servicios o aquellas que están buscando mejoras en sus procesos industriales, consiguiendo, por supuesto, mejorar la competitividad, que además no es hoy en día una opción. Este fondo presenta unas garantías por parte del Carghi y unas condiciones, yo diría que incluso por encima del mercado o por debajo, si lo vemos desde el punto de vista de precio. Y, por eso, hago un llamamiento una vez más a las empresas, a los empresarios, a que se acerquen al Carghi, a que nos contacten, para que podamos ayudarles a que esta financiación sea una realidad. Estamos ahora representando en torno a un 40% de la cartera de innovación del sector industrial, Industria 2.0, que es importantísimo en el desarrollo de la innovación tecnológica dentro del ámbito industrial. Quería también destacar el sector de servicios tecnológicos, que personalmente pesa un tercio de la cartera, y de forma especial, aunque minoritaria, el sector biotecnología, sector importantísimo, donde hay algunos proyectos muy interesantes. De hecho, los primeros proyectos que empezó a financiar el fondo eran proyectos centrados en el mundo de la biotecnología. Recuerdo perfectamente que el primer proyecto, o el segundo, era una empresa que estaba desarrollando una medicación contra el cáncer invasivo, que a día de hoy ha avanzado dos fases y está a punto de salir al mercado. Para nosotros, como gestores y participantes de este proyecto, ha sido un orgullo poder financiar a esta pyme. Gracias por ver el video.